Despierta Borinqueño, que han dado la señal, despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón, menos será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestros machetes nos la darán. ¡Vámonos borinqueños, vámonos ya! ¡Que nos esté ansiosa, ansiosa la libertad! ¡La 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 libertad!